Muy buenas amigos de Carrera de Montana y bueno, aquí tenemos a Luis, al flamante campeón... ...de esta 19 edición de los 100 kilómetros del Sáhara y bueno, para los que ya conocen a Luis... ...hablar de Luis es hablar de Peñalara, es la única persona que ha ganado sus tres distancias... ...en diferentes años y bueno, que nos cuente un poquito él, quién es y de dónde viene. Hola, muy buenas, bueno pues como ya le ha dicho Álex, soy el único ganado de las tres distancias del GTP... ...podríamos decir que tengo la triple corona, la de 115, la de 80 que ahora nos celebra y la de 63. Gané 2011-110, 2012-80 y 2013-63, coincide que son las tres ediciones, la segunda edición... ...y bueno, también soy poseedor de la Copa de Hierro, propiedad, por haber ganado la Copa de la Comunidad de Madrid... ...de carrera con montaña durante tres años consecutivos, 2006-2007-2008... ...del 2009 quedé el 14 de la Copa del Mundo y luego, bueno, se me conoce un poquito más en este mundo... ...por haber conseguido completar el Gran Slash Marathon en 11 meses... ...que consisten en hacer 100 marazones, una carrera de 80 y una de 63, entre febrero del 2012 y enero del 2013. Bueno, a ver, ¿cómo te has planteado este 100 kilómetros del Sáhara? Sabía, porque bueno, hemos viajado juntos y somos amigos y venías un poquito tocado de una rodilla... ...pero bueno, al final no se te ha dado nada mal. ¿Cuál ha sido tu táctica, como ya eres perrito viejo en este sentido, o cuál ha sido tu táctica de carrera? Bueno, pues era consciente de que las limitaciones en la rodilla, al ir sin ligamento cruzado, pues podían pasar factura... ...con lo cual había que ir siempre de menos a más, el primer día sabía que iba a ser una carrera rápida... ...pero en la que si queríamos tener opciones, tampoco había que dejar escapar mucho a los contrincantes... ...y bueno, conseguí una tercera plaza por delante de, vamos, por detrás de Alostragela y de Giovanni, italiano. Segundo día, salí un poco a tantear opciones, a ver cómo estaba la carrera... ...se puso un ritmo rápido al inicio por parte de Giovanni... ...luego, tanto Álex como yo fuimos juntos un tramo de carrera y a partir del kilómetro 25... ...yo mantengo el ritmo más constante. Álex, que también venía de un problema en un gemelo, pues no sé si le afectaría eso... ...un poco el calor o cómo fue la cosa. El caso es que Álex penalizó un poco en la segunda etapa y llegué a 20 segundos de Giovanni... ...que iba líder con casi 8 minutos de ventaja a la salida de la tercera etapa. En el campamento, hablando con Álex y viendo un poco la estrategia de carrera que podíamos tomar... ...y yo sabiendo que Giovanni había llegado un poco tocado... ...el objetivo fue intentar hacer menos de 5 horas en la tercera etapa, que eran 50 kilómetros... ...eso era correr a un ritmo aproximadamente de entre 5 y 5.30, con lo cual, con lo que penalizaría en los últimos kilómetros... ...podía bajar de las 5 horas y era sabedor de que si conseguía mantener ese ritmo de forma sostenible... ...pues podía ganar la etapa, como así fue ella y la generaba. En el transcurso de la carrera, creo que fue aproximadamente en torno al kilómetro 6, que era donde estaban las dunas... ...pues Giovanni no le vino bien, las dunas, el ritmo impuesto a lo mejor desde el inicio de carrera... ...y ahí penalizó un poco y a partir de ahí me fui solo y como os digo, como un martillo pilón o como un tractor... ...pues como bien dice Álex, ya somos perros viejos en esta historia... ...y fui haciendo kilómetros, kilómetros, descontando kilómetros, descontando kilómetros... ...y al final conseguí llegar a meta a hacer los 50 kilómetros en 4 horas 24, porque además me vencedor de los 100 kilómetros de saca. Bueno, pues ahora mismo te llevas la victoria y bueno, tus próximos objetivos... ...¿te planteas alguna carrera más en el desierto, como pudiera ser Maratón de Sables? Bueno, pues a día de hoy no, sí que es cierto que Sables en su momento pasó por mi cabeza... ...pero por circunstancias del trabajo principalmente, son carreras que me van a llevar muchísimo tiempo de preparación... ...y bueno, no te dispongo de tanto tiempo, para esta ocasión he tenido la suerte de poder coger una semana de vacaciones... ...y bajarme a Fuerteventura a poderlo preparar, y creo que todo ese stage que he hecho durante una semana en Fuerteventura... ...donde realicé aproximadamente unos 150 kilómetros, me ha ido muy bien para afrontar sobre todo la zona de dunas... ...y caminos arenosos, para haberme alzado con la victoria. Bueno, pues muchas gracias Luis por todo y me llevo un amigo de estos 100 kilómetros del Sáhara... ...y suerte en tus próximas aventuras, un abrazo. Un abrazo. Venga, hasta luego. Buenas tardes, estamos aquí con Alex Fraguela, segundo de la General de los 100 kilómetros del Sáhara... ...cuéntanos Alex, ¿cómo ha sido la experiencia? Porque en tu caso, venías de correr ya dos veces en Sables, y esta era tu tercera experiencia en el desierto. Cuéntanos un poquito cómo lo has visto. Bueno, pues esta es mi tercera experiencia, después de haber hecho los dos últimos años Maratón de Sables... ...y bueno, la gente pensará que son carreras parecidas, pero la verdad que me he dado cuenta son carreras muy diferentes. Es una carrera que también es en el desierto del Sáhara, pero bueno, las diferencias están claras. La primera y más grande es que es Sables, es autosuficiencia, y bueno, aquí tenemos el lujo de poder contar con un bufé italiano impresionante... ...para desayunar, comer y cenar. Eso la verdad que es muy de agradecer. Después la otra gran diferencia es que Maratón de Sables, pues lo mínimo normalmente en cada edición son 220 kilómetros... ...y aquí, bueno, hacemos lo que son 100 kilómetros en tres etapas. La verdad que la primera etapa es a la vez que corta, es nocturna y un poquito diferente, ¿no? De por las otras dos etapas, pues 35 y 50, la verdad que se hacen duras, pero bueno, sabemos a lo que venimos, que esto es desierto... ...y bueno, venimos un poquito a sufrir. Pero bueno, una vez que llegamos a la Caimax tenemos también duchas, que se agradece muchísimo. Y yo que he estado ocho días sin ducharme, pues bueno, podernos duchar todos los días, la verdad que es una de las cosas que acabas la etapa... ...y antes que comer ya estás pensando en ducharte. Lo que más agradece. Lo que más agradece. La verdad que es una carrera que me ha gustado, la hemos disfrutado, nos ha tocado una Jaima, que hemos estado, seis compañeros, tres chicos, tres chicas... ...los hemos disfrutado, nos hemos hecho amigos, algunos ya nos conocíamos, pero la verdad que más que una carrera, lo digo como sabes, es una experiencia, me quedo con la experiencia. El resultado es el que he podido, lo he dado todo, he quedado segundo, la segunda etapa he sufrido muchísimo... ...y la tercera, pues bueno, pues intentar llegar a meta y conseguir el mejor resultado posible. Sí, me hay que decir que Luisete ha estado ahí bastante fuerte este año y... Luisete en la primera etapa se escondió un poquito, la segunda ya dio un puñetazo encima de la mesa y la tercera, la verdad que es el ganador indiscutible... ...porque nos ha ganado con claridad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que Luis ha ganado merecidamente, sin un genero de duda, entonces yo con mi segundo puesto, pues bueno, muy contento. Y imagino que tendrás un montón de momentos en la retina, pero ¿hay alguno en especial con el que te quedes de estos 100 kilómetros de Sáhara? La verdad que yo con lo que me estoy quedando, tanto sea en el Sáhara como en estas carreras, es en lo que es la jaima, ¿no? Lo que vivimos dentro, lo que te llevas para casa, porque al final el resultado es una alegría, yo vengo a competir, intento darlo todo... ...pero bueno, yo creo que es lo primero que te olvidas, te quedas con la experiencia, igual que cuando haces un viaje... ...y yo creo que todos en la jaima hemos quedado muy contentos y hemos vivido la experiencia y es por lo que nos quedamos. Pues nada Alex, enhorabuena por ese segundo puesto y nos vemos en las montañas. Venga, un abrazo. Muy buenas amigos de carrera de Montana y bueno, aquí tenemos la segunda de la general de los 100 kilómetros del Sáhara... ...y bueno, pues la mejor española en la clasificación. A ver, Marta, cuéntanos un poquito quién eres y de dónde vienes. Pues a ver, yo soy Marta Guerrero, empecé a correr ya mayor, pasados los 30 años, soy corredora amateur, corro como afición. Y bueno, como todo el mundo, empecé en asfalto y poco a poco me fui aumentando la distancia y probando con otro tipo de carreras como el trail. Y bueno, pertenezco al equipo de Asics Front Runner, que son muchos entrenadores y nada. Bueno, esta no ha sido tu primera participación aquí en un desierto, ¿no? Cuéntanos un poquito que ya lo habías probado y bueno, parece que te enganchó un poco. No, no me enganchó. De hecho, no quería repetir, pero ya sabes, esto es como que nunca digas nunca jamás. Pues mi primera experiencia en el desierto fue el año pasado. Fue el reto de Asics Coast to Coast en Duval. Fueron 180 kilómetros en cuatro días. Fue un reto muy duro, con lo cual como entrenamiento para posteriores oportunidades de desierto fue brutal. De hecho, el año pasado cometí un montón de errores por inexperta, que este año tenía muy claro que no los iba a volver a cometer y me vine preparada para correr por aquí. Bueno, según nos comentaste, no venías a hacer podio, aunque no era tu objetivo, pero bueno, una vez que te has visto en carrera, te has visto adelante, lo has luchado, has luchado cada etapa, has sufrido cada etapa y bueno, estás contenta con tu resultado. Muchísimo. De hecho, yo he venido para vivir la experiencia, para este tipo de carreras, y normalmente las hago para acabarlas, que para mí ya es un logro al nivel que corro yo. Y ha sido una sorpresa, porque es verdad que no era para nada la más rápida de la carrera, pero a fin de cuentas esto te pone en tu sitio porque este tipo de carreras no son para las más rápidas. Creo que son para las más resistentes, y entonces hay que gestionar un montón de cosas, no solo el ritmo, sino el calor, la hidratación, una buena gestión de todos esos factores, pues te pueden llevar a un pollo, como me ha pasado a mí. Bueno, nada más ni nada menos que la favorita y la campeona del año pasado, pues bueno, no pudo terminar, no haría una buena gestión de carrera, tuvo problemas y bueno, se cayó del podio. Yo en eso sí que estoy contenta, creo que iba muy mentalizada, bueno, mentalmente muy preparada, y luego iba muy mentalizada a hacer todo bien en cuanto a frecuencia de hidratación, de ingesta de sales, de glucosa, un nutricionista me ayudó también en las pautas para la nutrición en carrera, y lo he seguido al pie de la letra y me ha ido súper bien, y de hecho ha acabado muy bien, muy fuerte, me encontraba muy bien al finalizar cada etapa, y al empezar la siguiente, o sea que en eso estoy muy contenta. Bueno Marta, pues muchas gracias por todo y que sigan tus triunfos, y espero verte otra vez en el podio y en alguna carrera más. Un abrazo, venga, hasta luego. Gracias.